muy buena gente bienvenidos a war hospital otro capítulo más estamos aquí ahora en un momento bastante crítico en la anterior partida se nos bueno mira mira cómo estamos estamos apenas sin nada de suministros por aquí todo esto tenemos en rojo está muy mal pero no sólo es el problema lo tenemos aquí que ya viene un ataque y no lo hemos puesto todavía en verde gente o sea estamos creo que esto es el final creo que va a ser el final y no sé cómo va a acabar no sé cómo va a acabar esto pero vamos a verlo vamos a ver vamos a darle vamos a darle a continuar play tenemos a dos que se están curando ahora en el hospital la farmacia la tenemos entiendo que están ya agotados vamos a pasar a estos dos aquí vale esto por aquí por un lado las enfermeras como las tenemos vale vamos a intentar conseguir ese ese bono en el en el pavión quirúrgico los sanitarios sanitario vale estos están agotados vale vamos a ir haciendo relevos aquí con la gente vale correcto esto por un lado ahora aquí tenemos alguien curado que si tenemos a este que está curado a las trincheras y seguramente que seguimos en rojo gente esto se pone ya mal temita ya debemos abordar el tema vamos a ver cómo está el pabellón este del hospital que diga está descansando descansando agotado agotado ya pero tenemos tenemos que tenemos bueno es tan estable vale momento no pasa nada este de aquí lo podemos poner seis horas gente a seis horas espero tener fuerza suficiente para operar ya ya seis horas ha agotado pues venga aquí cuando llegues descansas tío vale esto pues funciona así no hay más vale dinero no tenemos un duro no tenemos nada vamos con prioridad absoluta a por las trincheras eso es lo más importante ahora por lo menos proteger ese ese ataque defendernos como como podamos el piso de campaña no está funcionando como es debido porque no se ha asignado a ninguna enfermera como que no se ha asignado a ninguna enfermera como que no se ha asignado a ninguna enfermera donde a donde a ver enfermera hospital de campaña vale vale ahora sí vale ahí vamos qué venga a ver urgentemente urgentemente necesito que me a ver que me lleveis a alguien qué pasa aquí qué pasa aquí a ver qué problema hay agotado cuando llegues aquí descansa esto también eso siguen agotados a ver 0 de 5 como que 0 de 5 como que 0 de 5 vale lo trasladan ahora vale 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 venga trasladando un poco de caña no vamos a hacer nada venga esas operaciones venga esos camilleros ahí hombre a tope vamos vamos chicos vamos chicos tenemos que darlo todo es vale qué pasa aquí quién está cansada nadie no 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 a ver sanitarios aquí no podemos meter más de momento vale venga a ver cómo tenemos este tema vale ya mismo esto también lo meteremos a combatir vamos que va llegando esto y peligro peligro vale a ver qué pasa señores paciente ha sufrido mucho daño aunque superficial parece que los primeros auxilios que recibió evitaron empeorar su estado durante traslado durante traslado muy bien ahora tenemos que montar también el otro hospital el hospital este que está en las el puesto avanzado de primeros auxilios equipo de sanitario 00 estados identificar mejora tenemos que hacerlo aquí pero no tenemos un duro la que estamos estamos muy 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 mal muy mal venga la comida comida estamos bajo mínimo el equipo médico quirúrgico bajo mínimo estamos bastante está bastante complicado el tema ya veremos a ver una enfermera agotada no entiendo vale pues venga tú aquí tú sigues aquí y tú pasas aquí necesito toda esa gente pero ya vale venga trinchera trinchera y todavía sigue esto se va a ponerse tío ya veremos a ver a dos días los días muy poco pero pero como que es muy poco vamos a ver vamos a ver si aquí hay 24 12 24 y aún así no tenemos no tenemos en serio que no tenemos gente para así que estamos jodidos no vale llevamos 105 muertos y 111 curados este se va a curar ya mismo también perfecto como llevamos aquí el tema crítico ostias descansado aquí te vas grave aquí te vas poder a se han puesto claro todo grave así que ya sin medicamentos suficientes cojonudo cojonudo ojo nudo descansando el crítico este te lo llevas tú cinco horas este a mi madre mía ahora sí que madre la que va a caer aquí tío la que va a caer aquí la que va a caer aquí exhausto pues amigos yo me quieres que te diga he agotado bueno a ver qué pasa hay 12 pacientes del hospital de campaña a la espera de una decisión los doctores no pueden operar porque les faltan medicamentos no me digas no me digas es hombre no me digas eso que eso eso ya lo sé yo tengo este ataque y no lo puedo frenar ya veremos a ver yo creo que va a acabar aquí la partida porque esto no lo veo yo normal no lo veo normal descanso venga va por favor por favor cuánto pide es que claro que no tenemos material quirúrgico yo digo material sí ya 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 lo sé ya sé que está el tema está el tema calentito lo sé no sé pavión quirúrgico la palabra a alan que deben ser uno de estos dos no entiendo enfermeras de la operación 20 por ciento probabilidad de complicarse menos un 26 por un doctor es todo normal está en el plan normal para aquí qué no tenemos a nadie madre mía a ver si a ver si tenemos ya de comidas está muy mal no sé si hacer reacciones durante un poco poco periodo de tiempo si voy a hacer voy a reaccionar un poquito la la comida cocina y voy a pegar aquí un poco un poquito un poquito hasta que tengamos ya lo sé pero es que vamos muy mal ya sé que va a sentar una pata en el culo 40 de moral pero es que bueno que la moral va bastante bien entonces vamos a hacer un equilibrio entre una cosa y la otra que pasa a ver hemos recibido una petición del cuartel general hostias señor han encontrado algunos cadáveres cerca de la cerca víctimas de artillería quieren que le demos un entierro digno si lo hacemos nos concederán permiso personal enviar a un equipo médico a enterrar los cuerpos venga me hace vale a un equipo médico no venga ahí va vamos a hacer aquí un recuento que he visto yo que aquí hay este está no es de estar muy jodido vete para acá vosotros descansar aquí tampoco hay mucho que trasladar porque realmente está la cosa sin material quirúrgico o sea que ya 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 me iréis ya me iréis vamos a intentar recuperarnos un poco van a ver muertos van a ver muertos 44 de moral bueno pero van a empezar a caer muchos ahora por lo cual me va a conllevar a mí un problema bastante gordo vale a las trincheras también a 11 horas para para que termine el combate dice que sobreviva sobreviva un entierro digno 10 horas casi acabará el entierro digno acabará el entierro digno y y y vendrán las enfermeras vale cómo va esto terminal fuera uno menos terminar otro menos otro menos otro menos ee otro menos madre mía la que están cayendo aquí crítico Opéralo tú, tío. Opéralo tú, machos. Qué guau lo que tengo aquí, ¿sabes? Sin medicamento es suficiente. Estamos muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy, 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 muy mal. Vale, no sé cómo resolverlo esto. Y no puedo mandar a un explorador. Si quiero, los exploradores ayudan al cochero a entregar los suministros médicos al pueblo. Ya, asignar. Vamos a asignarle esta, a ver. Dos pacientes han muerto tras haberle denegado el ingreso a una pequeña disminución. No sé, 43. Ahora va a caer mucho. Va a caer mucho, ya que qué, cómo vamos. Vale, venga, a las trincheras, a las trincheras. Seguimos en rojo. Seguimos en rojo. No entiendo yo. ¿Cómo puede ser? Si manda un montón de pacientes. Le manda un montón de pacientes, tío, a las trincheras. Y no lo consigue poner, por lo menos, en verde. Esto, esto empieza a ser un problema. Fatigado, descansado. Vale, pues, claro. Yo necesito de poco material. Este, por ejemplo. Este. Y este. Aquí, aquí. Y aquí, de momento. No puedo hacer más. Me interesa, pues eso. Cosas rapiditas. A ver si nos dan ese personal que nos falta. Nos falta. Y así, pues, mira, podemos contratar a alguien más. Ya veremos a ver esto, ¿eh? Aquí lo de los soldados. Ya veremos aquí a ver cómo. ¿Cómo nos salimos? Vale, la comida vamos aumentándola ya poquito a poco. O sea, reducción de comida, pues, parece ser que... Está haciendo su progreso, ¿no? Vamos aumentando muy poquito a poco. La habilidad de acción. Venga. Tengo a tres solo. Necesitamos más gente. Vale. Han entrado dos para operar. Han entrado dos para operar. Cinco pacientes han muerto tras haberse desnegado el ingreso. La moral ha de un 40%. No está mal. No está mal. ¿Qué pasa? Señor, parece que nuestro diagnóstico inicial del caso estaba errado. Limpiamos la herida y eliminamos los restos. Pero no hay daños internos graves u otras complicaciones. Deberíamos terminar la operación pronto. Bien. Mejor. Mejor. Otra cosa menos. Venga, otro que entra al pavión quirúrgico. Bien. Vale. Vamos a ver el tema de los enfermeros. Ya si están descansados. Vale. Ahora ya están descansados. Ya podemos aquí meterles... Este apagado. Y este apagado. Y así se va a quedar. Las enfermeras como van. Eso está agotada. Tú te vas para acá. Los ingenieros. Estos dos están agotados. Vale. Y los exploradores no. Ya están ahí. A su lío. Vale. Venga. Poco a poco. 112 a 115. Llega el ataque. ¿Qué pasará? ¿Cuándo está en rojo? ¿Qué pasará? ToonQ ha muerto. Vale. Vamos a ver. Vale. Aquí ya tenemos a dos. Vale. Pues a las trincheras. A las trincheras. A ver si llegamos ya. A ver si llegamos a por lo menos a un mínimo. ¿Cómo está la trinchera? 24.12. ¿Pero cuánto tenemos que llenar las trincheras? ¿Cuánto? Bueno. Pues no sé cuánto tenemos que llenar. Vale. Esto nada. Vale. A ver qué pasa. Señor. El paciente demuestra ese signo de ánimo elevado y ayuda a una recuperación. Vale. Perfecto. Morales. Puta madre. No sube la moral. Eso no viene bien. ¿Y este qué le pasa? Señor. El paciente no reacciona bien a la anestesia básica. Lo que provoca mucho dolor. Mandar a los doctores centrarse en las heridas potencialmente mortales. Operación corta. La habilitación larga. Vale. Me da igual. Vale. Venga. Vamos a ir llenando el tema. ¿Cómo va esto? ¿Cómo tenemos aquí a nuestra gente? Descansando. Descansando. Tres horas. Faticado. Vale. Pues. Te vas a meter este. Y este. Para el pecho. Para el pecho. Para que vaya ahí. Un poquito de... Por favor. Un poquito de... Porque si no, no nos aclaramos. A ver. Venga. Vamos al lío. Este ya está. Vale. De puta madre. Otro curado. Para rehabilitación. Cojonudo. La doctora. La doctora. Esta está. Esta. Entiendo. Agotada. Vale. Tú estás agotada también. Bueno. Pues venga. Salte de aquí. De momento. ¿Qué pasa compadre? Subida de nivel de personaje. Vale. Este es un... Es un camillero. Trabaja mejor en el puesto avanzado de primeros auxilios. Trabaja bastante mejor. Trabaja bastante mejor en equipo. Se cansa bastante más despacio. Cuando trabajas solo por si este trabaja mejor en equipo. Venga. El problema de los camilleros que los mueves. Claro. Tú los mueves aquí. A los sanitarios. Y dices. Vale. ¿Cuál? Vale. Te lo pone aquí. No. Están descansando. Están trabajando. Pero claro. No te dice. Que cuando lo seleccionas no te deja ver las habilidades que... Que tiene. Entiendo. Entonces claro. Como no te acuerdes. No sé cómo colocarlos. No sé. La historia también. Vale. A ver qué pasa. Señor. Parece que nuestro diagnóstico de este caso ha sido acertado. Podríamos realizar un procedimiento más preciso en lugar de uno normal. Para asegurar que la operación se desalue sin problema. O para ahorrar algunos suministros. Seguir paso a paso. Ajustar la operación para aliviar al... Doctor. O doctor. Yo creo que se ha equivocado aquí. Menos coste reducido. Coste reducido. Que me hace falta aquí. Me hace falta aquí material. Falta material. Venga otro que también sale. Ahí está. Vale. Venga que llega. Vámonos a meternos aquí. A ver si hay alguno ya listo. No hay nadie listo todavía. En serio que todavía no hay nadie listo. Cinco horas. Venga que llega el ataque. El pueblo infectado. El ambiente del pueblo es pesado y rebosa dolor. Muchos hogares parecen descuidados o abandonados. Hablas con el alcalde y el doctor local revelado que una... Local revelado que una extraña enfermedad ha asolado el pueblo. Según el doctor es una enfermedad extraña porque no se transmite de una persona a otra. Es posible que en una casa enferme a una persona y el resto sigan perfectamente sanos. Piensa que la enfermedad está relacionada con el agua. Pues es la única fuente capaz de causar estos efectos tan extraños. Sin embargo el alcalde tiene una teoría diferente. Cuenta que hace un mes, poco antes de que empezara estos extraños casos, llegó un grupo de hombres armados que se dirigía a... No hay que me atraganto. Llegó un grupo de hombres armados que exigían lo que ellos llamaban un tributo. El alcalde se negó. Pero según explica, esos hombres deben ser responsables. Pues no parece una simple coincidencia y no cree que se trate de una plaga. Investigar a los hombres armados. Investigar el río. Hostias. Investigar el río. Ahí me huele esto que... Un doctor, aunque se trate de un simple doctor local, es un oficial médico. Él sabrá mejor que los exploradores cuál puede ser la causa de la enfermedad. Además, si el agua está envenenada, entonces el hospital corre peligro. El deber de un explorador es comprobar la saludridad del agua. Tras prometerle al doctor que investigara en el río, los exploradores se marchan del pueblo. Entendido. No acaba de comprender. Este explorador es un puto héroe. Médico, guerrero... Es un héroe, tío. Hace de todo. Bueno, mejor. Vale. Coste reducido. Menudo explorador. Analiza, investiga, explora, espía. Este es mejor que Rambo, coño. Venga, vamos a darle... A ver si hay alguno ya aquí. Ya todavía no, tío. Y es que está llegando este. Me cago, tío. Va a llegar este antes que... Dos minutos, que va, tío. Voy a esperarme hasta los últimos segundos. Hasta los últimos segundos. Venga, va, por favor. No, no, ya no llega. Diez horas, cuatro horas. Que va, esto no se curan. Ni de coña, ya está. Venga, a ver qué pasa. A ver qué pasa, gente. Esto me huele a mí. Me huele a mí a que no vamos a superar la prueba. Un minuto. Vamos, vamos, vamos. Llega, llega, porfa, llega. Ya que tenemos algo de suministro. Vamos a ver hospital cómo está el tema. 8, un grave. Vale, un grave. Descansado, descansado. Bien descansado. Vale, te vas a este. Luego te vas a ir a este. Y luego te vas a este. Venga. Bombardeo de artillería a los refugios. Ya está. Aquí ya no sé cómo va a acabar el tema. Buah. Lo bombardean bien, pero bien. Buah, gas, gas también. Gas tóxico. Vamos a aguantar. Aguantar ahí. Buah, qué mala pinta. ¿Qué ha pasado? Ha sonado el campanazo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, contadme. Espera, no, no, tarea. ¿Qué pasa? A ver. ¿Sobrevive? Hostias. Yo creo que esto se habrá desbordado, ¿no? No, no, no sé qué ha pasado. Había un campanazo ahí, pero no... Vale, ahora llega el comandante, entiendo, ¿no? Ahí está. Capítulo 1 completado. Ojo, que hemos hecho el capítulo 1. Bien. Bien. Pero si habíamos salido en rojo, ¿cómo puede ser? No sé. Vale. Vale. Bien. Bien. Siguiente capítulo. Siguiente capítulo, claro. Vale, pues nada. Primer capítulo superado. Primer capítulo superado. La perversidad de la guerra. Es un hombre en un diferente uniform, un diferente hombre. ¿Quién haría lo mismo para nosotros? Creo que nunca se descubrirá. Tienes que vivir. Y aunque ahora puedo ver que no vamos a salvar a todos. Tenemos que dar esperanza a aquellos que estamos tratando de salvar. Vale, señor, como en cada cuartel general, diga. La batalla de Amiens ha empezado sobre las cuatro. Múltiples bajas y heridos están siendo transportados al hospital ahora mismo. Hay pobres desdichados. Hay pobres desdichados. Últimamente parece que cada batalla carece más de sentido que la anterior. Es triste, pero el deber de un soldado es luchar y el nuestro curarlo. Deberíamos comprobar las asistencia de nuestros suministros médicos y preparar al personal. Parece que se nos avecina mucho trabajo. Sobrevive hasta las seis del 23 de agosto. Esta es la siguiente misión. Vale, entonces vamos a hacer un repaso. Vamos a recapitular. Vamos a ver. Mirad, nos dan aquí. Vamos ahora de recursos. Vamos que nos salen los recursos por las orejas. Eso lo tenemos claro. El escenario sigue siendo el mismo. No ha cambiado absolutamente nada. Sino que nosotros lo estamos viendo así. Entiendo que lo estamos viendo así. De ingeniería. Ahí está. Vale, entonces. Ahora ya sí que tenemos algo de dinero. Podemos contratar más personal. Vale, pues esto. Esto ahora sí que podemos hacerlo. Primero vamos a gestionar personal. Vamos a hacer un recuento de lo que tenemos. Vale, tenemos a los ingenieros. Enfermera. Nos hace falta una enfermera. Nos hace falta más ingenieros. Vamos a ir colocándolos. Vale. Ingenieros nos van a hacer falta. Más ingenieros. Sobre todo ingenieros. Exploradores de momento me da exactamente igual. Enfermera y ingenieros y sanitarios. De momento sanitario no. Prioridad ingenieros y enfermeras. Vale. Entonces vamos a contratar aquí. Vamos a contratar. He dicho. A contratar. Eso es. Y vamos a contratar dos ingenieros. Y dos enfermeras. ¿Nos sobra algo? Ocho. Vale. Pues ya está. Esto es lo que... La prioridad absoluta hacia un futuro más seguro. Oye, ¿qué pasa? ¿Puedo coger más? No, ya no. Vale, vale. Recursos. Nada. De momento nada. No vamos muy bien. Vale. Seguramente se ponga la cosa... Se ponga la cosa muy fea. Vale. Ahora empezaremos más bien a investigar. Ya empezamos. Ya podemos empezar a investigar. Vamos a... Vamos a ir colocando por orden de tiempo ahora. Ahora vamos a dar un tiempo. Preparé la mesa, señor. Vale. Aquí. Aquí. Vamos a intentar ir sacando todo esto como podamos. Agotado. Vale. Y agotado. Vale. Aquí tenemos a este. Y aquí tenemos a estos dos. Ahí está. Esto por un lado. Salir. Vale. Todo preparado. Todo en marcha. Todo el mundo en sus puestos. Y le damos. Vale. Ahí tenemos a los tres médicos. Esperando al tren que nos vea con más refuerzo. A ver cómo nos sale este segundo capítulo. Una moral de un 50%. Una moral de un 50%. Perfecto. Y... Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Yo a mí lo que me preocupaba es... La llegada del tren. ¿Cuándo nos llega a nuestro personal? Nuestro personal nos llega... Aquí, ¿no? Aquí. 2. 2, ¿qué? No. 2, no. Vale. El ingeniero... Los dos ingenieros nos llega a las 11 y 42. Y el otro a la 1 y 42. Del 8 de agosto. Vale. O sea, en breve nos llega. No van a tardar mucho. No van a tardar mucho. Llega. Vale. Tenemos ahí a toda la gente. Todo el mundo está trabajando a full. Bien, 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 bien. Venga. Ahora vamos a ver qué pasa. Señor, parece que el paciente es de voluntad fuerte y lo sucedido recientemente no le ha afectado como esperábamos. Está respondiendo muy bien al tratamiento y esperemos de que se recupere antes lo previsto. Bien. Rehabilitación corta. Bueno, bueno, vale. Una cosa... Una cosa buena, ¿no? Vale. Quieto parado. Bueno, quieto parado. Investigación. Tema serio. Tema serio. Debemos... Creo que debemos aligerar más el tema de... 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 De las intervenciones y tal. A ver, ¿qué podemos hacer? Pabellón psiquiátrico disminuye el índice de complicaciones. Aumenta el tiempo de operaciones el 25%. Y disminuye el tiempo de rehabilitación del espacio. Esto estaría muy, muy, muy bien. Vale. Esto por un lado, dos horas, lo vamos a... Sin duda lo vamos a mejorar. Vale. Vamos a poner... Tenemos en el taller de ingeniería a... Vamos a quitar a... A este. De momento. Vale. Ahí está. Bien. De provisiones. Vamos. Pachín, pachín. Bueno, vamos a meter dos horas y antes terminamos. Vale. Vamos a intentar investigar, pero a saco, a saco a todo lo que podamos. Lo más rápido posible antes de quedarnos sin nada. Para estar un poco más preparado. Vale. Ya llega... ¿Dónde? Vale. Llegan heridos, llegan heridos. Llegan heridos. Vamos a prepararnos a ver qué sorpresa nos traen. Ahí vienen. Ahí vienen todos en línea. Venga. Siete. Ocho. Vale. Han llegado. Vamos a ver qué tenemos aquí. A ver. Tenemos estables. Son dos estables. Y un favorable. Vale. De momento. Bueno. Vale. Perfecto. Podemos meter a este aquí y a este aquí. Y ya tenemos todo preparado. Vale. No podemos hacer nada más. Sí, sí. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. La moral 50%. Empiezan a entrar los primeros a rehabilitación. Vale. Ya tenemos dos en rehabilitación. Perfecto. Dos de... Tres de cero. Una máquina. Esto ya empieza a parecerse ya. Esto que pasa aquí. Señor. El cuartel general solicita que le enviemos un ministro quirúrgico. Pues esperan retrasos de los cargamentos. Si lo hacemos nos lo pagarán con permiso personal. Perder 16. No estoy yo preparado para perder esto, tío. A ver. Aquí hay un problema. Yo ahora lo que he solicitado estoy bien. Estoy bien. No necesito ahora ya dos personas. No es buen momento. No es buen momento. ¿Por qué? Porque yo de momento lo que he solicitado yo creo que cumplo. Pero para poder poner más todavía necesitaría más espacios. Puedo meter a los camilleros. Puedo... 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 Pero es que perdería mucho material. No puedo. No puedo. Hay mucha gente. Tenemos... Tenemos ocho en la tienda de campaña. Ya hay... Bastante jodidos. Hasta que no tengamos estabilizado la fabricación de recursos. Nada. Vale, a ver qué pasa aquí. Señor, la herida del paciente estaba más limpia del esperado. Y hay muchas pocas probabilidades de que se infecte. Podemos enviar... Gastar suministros médicos si no la limpiamos. Vale, pues coste reducido. Bien. Voy a ver aquí. Bien, operación corta. Bien, buen trabajo. Cojonudo. Todo está saliendo. Si se sale así de bien, creo que voy a tirar de esto, ¿eh? Vamos a ver que tenemos esto colapsado. Estable, está más favorable. Este va aquí. Cuando eso termina, si te vas a descansar. Vale. Venga, cuatro perfectamente curados. Sin problema. Y gente, creo que lo vamos a parar aquí. Lo vamos a parar aquí. Vamos bien. Hemos hecho el primer capítulo. Vamos a por el segundo capítulo. Empezamos. Creo que empezamos bastante bien. No sé si... Me pensaré el tema este. De si lo uso o no lo uso. No lo sé. No lo sé. Debería ampliar la farmacia. Meter más médicos. Pero si no tenemos. Si es que ese es el problema. Entonces, tengo en la cabeza un poco... Un poco de tantas cosas que tengo. Voy a pensármelo. Y nada. Lo veremos en el próximo episodio. A ver la estrategia que vamos a tomar. Porque creo que... Que depende de lo que decida. Será o más complicado. O no. O sea, no lo sé. No lo sé. Ya lo veremos. Bueno gente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!